Mujeres hermosas Hablando de mujeres hermosas, Matilde Gaplansky me decía hace unos minutos que mi madre era una mujer absolutamente hermosa. Así que yo me halago y estoy muy contento de poder presentar aquí en el programa a una mujer igualmente bella, Matilde Gaplansky, reconocida psicoanalista aquí y en el extranjero. El tema en cambio, a diferencia de lo que estamos diciendo, no es muy hermoso. Es exactamente lo contrario y es macabro. ¿Qué está pasando en el Perú que los hijos están matando a sus padres? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que la gente se mata por herencia, por rabia, por rencor, por odio? Y la verdad es que yo mismo en estos momentos tengo una gran contradicción porque no sé si empezar hablando con Mati, por ejemplo, de invidia y gratitud o empezando a hablar directamente desde el plano social. ¿Te parece lo segundo, Mati? Segura. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión de este asunto que en mi opinión ya tiene matices hasta políticos o sociológicos? Creo que sobre todo sociológicos. Porque si nosotros caemos en la trampa de hacer una descripción superficial de la psicopatología de estas dos criaturas homicidas, va a ser muy sencillo para nosotros. Son psicópatas. Y ahí, como diría un paciente que tiene fuertes resistencias, digásemos con eso. Sí, lo constatamos como un trastorno de la personalidad y sin vuelta atrás. Porque además... Y queda como un caso aislado. Pero en todo caso... Así es. Ese es el punto importante. Queda como un caso aislado. Claro que en este momento en Lima, Perú, ya no podemos hablar de casos aislados. Ya tenemos casi media docena de casos en donde presuntamente, o con sicarios, o directamente, como en este caso, hay homicidios. Son palabras mayores, Manuel. Yo estoy muy preocupada. Yo creo que impera, a ver si te lo digo rápidamente, la impunidad. Y la impunidad, sin ley, sin reglas fijas, no pueden, si no, ser caldo de cultivo de las peores atrocidades y las peores perversiones de todos los seres humanos. Es decir, Martín, que lo que estamos... La situación a la cual estamos asistiendo, en el marco de lo que pasa, por ejemplo, en las familias, es producto de una descomposición moral anterior. Yo diría... Yo me atrevería a plantear esa hipótesis. Yo diría que sí. Obviamente, nosotros no tenemos el barómetro para medir el tejido social y decir, efectivamente, está con 40 de temperatura. Y eso significa tales y tales y tales síntomas. Pero, ¿no te parece extraño que haya tal profusión de jóvenes haciendo casi lo mismo? ¿Tantos quiere decir uno o dos? Sería suficiente. Solamente que acá en Lima hay más. Uno cada diez años ya es un escándalo. Total. Esa es la palabra. Esto es un escándalo. Ahora, Mati, la prensa, ¿qué rol tiene en esto? Los titulares sensacionalistas, porque aquí no estamos para acusar a tal o cual persona, pero en este momento hay varias personas acusadas y que dicen ser inocentes, incluyendo a Rosario Ponce con Ciro y esta chica que acaba de salir libre, etcétera, etcétera. No sabemos realmente qué pasó, pero en la fantasía de la gente, en el imaginario colectivo es lo peor. Entonces, todo el Perú está metido en esa óptica. La prensa, ¿la prensa juega algún rol? Yo creo que sí, porque incrementa el morbo. Es decir, ponen en primera plana si fulana estuvo más acá o un metro más allá, si se cayó con él, etcétera. Por ejemplo, con el caso de la chica esta, Ponce con el muchacho, para mí siempre fue evidente que ella no era culpable. La habían encontrado moribunda cuando la encontró los albatistas. Sin embargo, en el morbo, no, la gente que me rodeaba, todos estaban seguros y las características de la gente que se encontraba con ella en la calle, etcétera, aceptaba la hipótesis de que ella lo había matado. ¿Qué decir eso? Que la gente ve posible que una novia, al decirle a un novio que se está yendo casi de luna de miel a un paseo, ¿cómo se te va a ocurrir que una pareja amorosa, etcétera, van a asesinar uno al otro? No se te ocurre. Si tú eres normal, eso no se te ocurre. No, y además para que sea normal tendría que ser altamente anormal. ¡Altamente! Exacto. No, ya en extremos que surgen de otra forma en las características de la persona. Tal cual, tal cual. Estamos totalmente de acuerdo. Matilde, sociedad de mercado, esta ambición que hay competitiva por hacer plata, chicos que se preocupan, que traen un desconcierto brutal adolescente porque no saben cómo la van a hacer en la vida, ¿no estará alimentando también el obvio, la rabia y la ambición en relación a sus padres? Yo creo que sí. Yo escucho a los padres decir, ¡ay, mi hijita tiene siete años! Y, ¡ah, no, no! Ella lo tiene muy claro. ¿Y qué tiene claro? Porque a los siete años, ¿quién tiene clara las cosas? La fantasía, pero nada más. No, no, ella tiene muy claro que ella lo que quiere hacer es dinero y ser rica. Yo me quedo asustada con eso. Para lo cual, pues incluso estamos... Matar al padre mañana. Matar a su padre. Como este muchacho dice, pobre y feliz, ¿no? Bueno, ahora después mato a mi padre para quedarme con la casa. ¿Usted da cuenta lo que... vamos a suponer que eso ha sido una fantasía que él ha verbalizado? Permíteme interrumpir. No, no, por favor. Antes la gente se sentaba a esperar que los padres fallecieran y heredaran. Ahora simplemente los matan. Los matan. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Mati, la familia, la reformulación de la familia, el exceso de libertad, la... no sé si transgresión, pero la ampliación de los límites de las relaciones familiares y la globalización pueden estar influenciando. Creo que sí. ¿Y por qué en el Perú y no, por ejemplo, en Ecuador? En Ecuador hay otro tipo de problema, Manuel. Ahora que estoy lleno y estoy trabajando allá, el problema esencial del Ecuador en la parte de sierra es el alcohol. El alcohol. Y la coca. El alcohol y la coca. Muchas alegrías. Pero muchas alegrías. Lamentablemente, Mati, tenemos que cerrar una última pregunta. ¿Cómo no? El Perú, tu opinión, ¿se va más por el lado de la envidia o la gratitud? Sin lugar a dudas de la envidia por desgrado. Ahora, la gestación de la gratitud o la corrosión a través de la envidia, ¿se gesta fundamentalmente en la familia? Yo creo que sí, desde el pecho. Y esto tiene que ver con lo que estamos conversando. Espero. Amigos, si alguien nos escuchara en el gobierno, la inseguridad pública es tan grande que ahora ha pasado a ser inseguridad familiar. Felizmente hay gente como Matilde Kaplansky que sale, da la cara por todos nosotros y enfrenta esta situación. Pero hace varios años, Mati, que estamos hablando de temas de inseguridad y cada vez la cosa es peor. Así es. Y sale el ministro y dice que somos todos un histérico que queremos desestabilizar al gobierno. Y no es que no haya ley solamente, sino que quizá no hay voluntad de colocarla. Por un lado. Y después porque hay impunidad casi total en todos los ámbitos. Sí. Qué terrible. Gracias, Matilde, por compartir estas ideas con todos nosotros en Conversando. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Matilde.